Música Dame un poquito de tu amor, si quiera Dame un poquito de tu amor, no más Dame de tu boca la ilusión primera Es ese beso del que nunca olvidaré Porque llevas la huella insensata del primer olvido Porque así como yo te he querido, no te vengas más Dame un poquito de tu amor, si quiera Dame un poquito de tu amor, no más Solo un poquito en tu cuarto Solo un poquito a dormir No se hace nada, tienes que probar Para decidir si, 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 si Dame un poquito de tu amor, si quiera Dame un poquito de tu amor, no más Dame un poquito de tu amor, si quiera Dame un poquito de tu amor, si quiera Dame un poquito de tu amor, si quiera Un poquito de tu amor, no siquiera Solo un poquito de amor, no no hay Solo un poquito de mi perto Solo un poquito de amor, en el mío No serás pecado, debes de probar Para decir sí, sí o no Para decir sí, sí o no No serás pecado No serás pecado, debes de probar No serás pecado, debes de probar No serás pecado, debes de probar ¡Gracias!